Bendiciones hermanos, les saluda el apóstol Otto Azurdia. Estamos en un nuevo año, el 2021. 2020 fue un año bastante complicado, pero quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de lo más profundo de nuestro corazón a todos los hermanos que han estado en contacto con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Y sobre todo aquellos que han tenido en su corazón enviar sus donaciones, sus diezmos, sus aportaciones, les agradecemos. Deseo con toda mi alma y todo mi corazón que esa semilla les dé una buena cosecha apretada, remesida y rebosante. Y les agradecemos esa fidelidad y ese amor a la obra del Señor. Así que este 2021 hermanos amados, una vez más gracias por ese corazón generoso y a invitarlos también para que continúen ustedes, no solamente en el aspecto económico, sino en sus oraciones, en sus buenos deseos, porque creemos que vamos a algo un poquito diferente. Esperamos en Dios que este año sea diferente y esperamos que su vida, su salud, su economía sean altamente prosperadas en el nombre de Jesús. Y una vez más, gracias por ese corazón generoso. Bendiciones.